Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Soy Enriqueza Ramírez Salazar, desde Mucroa, Coahuila. Y estoy aquí para compartir una lectura de uno de mis libros. Antes de hacerlo, quiero darles las gracias a las personas que me invitaron hacia esa grabación. Y decirles a todos ustedes que me van a escuchar que ya sabemos que este tiempo que nos ha recluido en nuestras casas ha resultado un tiempo de prueba, que nos ha sometido al convivio de muchas horas, cuando tal vez a nos perdido la costumbre de hacerlo. Y que nos han recomendado diferentes actividades para enriquecer este tiempo de espera. Y una de ellas es la de poder leer. Cada quien debe encontrar la lectura que les guste, de acuerdo a la edad de los niños de la familia. Lo importante de la lectura es que una vez que leemos, podemos tener un tiempo en el que cada quien comparta lo que está leyendo. De manera que esto nos activa ciertas habilidades interiores, que es la de la retención, la reflexión y la poder de comunicar lo que leímos. Son actividades que a veces perdemos en la familia y que sería muy bueno recuperarlas. Además, una vez que tenemos acceso a las lecturas que toda la familia está teniendo, también tenemos la oportunidad de reflexionar en las lecturas de los demás. Y eso también nos da un espacio de buena calidad entre todos los miembros de la familia. Entonces leer es un buen hábito que podemos agregar en este tiempo que estamos recluidos en la casa. Yo voy a leerles unas páginas de nombre de su destino, que es un libro que creo que tiene bastante que ver con esta situación que estamos viviendo. El personaje de este libro le tocó dejar su espacio de confort, que era su etnia, su tribu, que vivía en los altos de Jalisco, para bajar al mundo que en ese tiempo comenzaba con la revolución. Fue un tiempo de cambio al cual ella tuvo que adecuarse, igual que estamos nosotros siendo ahorita sometidos a este proceso de cambio. Lo interesante de este personaje, lo interesante de Kuka, es que ella sorteó esas dificultades con su ingenio, con su creatividad, con sus costumbres, con su fe. Y cuando uno lee las situaciones en las que ella estuvo, es una manera de entender que lo que estamos pasando es muchas veces más fácil que lo que les tocó a la gente en otros tiempos sorteados. Entonces voy a permitirme leer una parte de este libro. Y lleva la intención de que se dé una idea de cómo está escrito y de qué trata. Lo que voy a leer sucede cuando Kuka llega a vivir a Puebla. Como les digo, ella venía de Jalisco, había vivido en Morelos, había vivido en diferentes partes y había caminado gran parte de la diferencia hasta Zacatecas a pie, detrás de los hombres y en burro y en caballo. Aquí encuentran Zacatecas una ciudad destruida porque había pasado por la toma de Zacatecas, por los ejércitos, y había quedado la ciudad en destrucción. Entonces era difícil vivir en ese lugar y Kuka había conseguido rentar un cuarto, que por cierto, este día que voy a leer, era el último que le quedaba de renta. Y el rentero fue a decirle que al día siguiente su destino sería la calle. Hacía muchísimo frío y Juan tenía calentura y temblaba bajo las mantas. Kuka preparó el último maíz que le quedaba en el costal, hizo unas gordas y la rellenó de nopalitos. Muerta de hambre y con mucho frío salió a venderlas a la estación del tren. Si lograba colocarlas ese día lo que conseguiría era tener un alimento para los dos. El viento no dejaba de soplar. Había pocas personas en la calle y casi ninguna en los andenes de la terminal. Pasó toda la mañana temblando y sin vender, resistiendo la tentación de comerse el alimento que paseaba por los andenes. Se sentía a punto de desfallecer cuando tomó la decisión de que si en el siguiente tren no lograba colocar su mercancía, ella volvería a su casa para compartir con Juan el alimento. Finalmente llegó el tren esperado, pero muy pocos bajaron y fueron menos los que abordaron. Cuando el convoy anunció la partida, apareció una familia de catrines cargados con equipaje, con sirvientas, con cargadores que llevaban maletas, canastas y cobitas. Cerca, Cuca lo vio pasar, cerca de ella. Y al hacerlo, el olor a tacos de chorizo que salía de una de las canastas llegó hasta ella. La boca se usó agua y su estómago protestó audidamente. Cuca sintió que las piernas le flaqueaban y apenas se tuvo dos para ofrecer la mercancía que llevaba bajo la servilleta. Con preseño, ricas gordas de nopales. Pero ni siquiera le escucharon. Se quedó mirando a la cobija de lana con que una de las sirvientas arropaba a un pequeño que cargaba en brazos. Iban tarde, iban de prisa. Y si hubieran llegado un momento después, se hubieran quedado. El garrotero los apuró, haciéndole señas de que caminaran más rápido. El padre de familia y sus cargadores acomodaron el equipaje apresurados. Detrás subió al tren una sirvienta con la olorosa canasta. Seguían niños de diferentes edades que sufrieron uno tras otro. Y luego una nana con un pequeño en brazos. Al final venía la madre de familia con una bebé en los brazos. Y una niña que corría a todo lo que podía recargar en la bolsa que la madre llevaba en el brazo. Cuando pasaron frente a Cuca, la niña se tropezó y se colgó de la bolsa de la madre, permitiendo que las asas se rompieran y lo que había en el contenido de esa bolsa saliera hacia el exterior. Cuca miró sorprendida la cantidad de monedas que brincaron en diferentes direcciones. La madre y la señora se detuvieron a recogerlas y el padre volvió por el pequeño para cargarlas y apurándolas. Cuca vio rodar hasta ella una moneda de oro. Lo que hizo fue poner un pie sobre la moneda. Era invisible ella y todo lo demás para las mujeres que deprisa recogían llaves, antiparras, horquillas de pelo, seguros y hasta un par de peinetas. La miraban como si no estuviera y ella se sentía que estaba al borde de un abismo, consciente de que aquello que estaba bajo su pie podía ser el salvoconducto que la librara de la situación difícil que vivía, pero también consciente de que podía ser superstición. Inexpresiva, comenzó a comerse la primera gorda. Masticaba en automático y mentalmente comenzó a invocar a sus ancestros y a la presencia de Dios para que le permitieran pasar por aquel difícil momento. El garrotero urgía a las mujeres y la serpienta levantó un frasquito que era lo último que quedaba a la vista. Se dio la vuelta para subir y la presión disminuyó, pero esto hizo que Cuca se sintiera desfallecer y dobló las piernas para sentarse en el frío piso. Finalmente la dio subir. Mientras escuchaba al tren que se alejaba, disfrutó de cada bocado hasta terminar la gorda. Después comió otra y otra y otra, hasta llegar a la cuarta gorda con la patrimonio de quien no tiene otra obligación que disfrutar de lo que come. Nadie estaba en el ardeno. El viento soplaba. Ella dobló la cerrilleta. Después se levantó y se giró. Levantó su pie y se sorprendió de ver que lo que tenía abajo era una moneda de dos pesos de oro. Sintió que la alegría le inundaba. Diceaba correr y ir a contarle a Juan. Dio unos pasos hacia la salida, pero regresó para buscar en el piso, junto a la banca, en las orillas. Allí encontró una pequeña moneda de plata y a un lado de las vías unas de baja denominación. Agradeció a sus ancestros, agradeció a Dios por el milagro de haber obrado aquella situación. Pues tenía la certeza de que venía esa ayuda de todos, de su fe y sus ancestros. Esta es una pequeña lectura de muy poco de lo que sucede. Como les digo, en ella hay muchas pruebas a las que Cuca tiene la habilidad de sortearlas. Esta tal vez fue la suerte la que la ayudó, pero en otras es el ingenio y la creatividad y su fe, su creencia, su fortaleza. Hay muchas, muchas pruebas, cada una de ellas diferentes, en que Cuca finalmente logra sobrevivir. Que tengan un excelente día. Gracias. Este libro fue el primero que publiqué y en él se relata la vida de un personaje que se llama Eva, que es una maestra que está a punto de pensionarse y ella tiene en su casa clases por las tardes a niños que tienen problemas con su materia. Eva, un día que se encuentra en su casa, su esposo le habla por teléfono para darle la noticia de que no va a volver. Se está yendo a vivir con una mujer de 20 años más joven que ella. Obvio que ante esta noticia Eva se queda todavía con el teléfono en la mano sin terminar de entender que fue lo que le acaba de golpear tan fuerte. Va, abre el clases de su esposo, abre sus cajones, entonces efectivamente se da cuenta que su marido la ha abandonado. Entra en una depresión, sus hijos, que tiene cuatro hijos, vienen a visitarla, platican con ella, la llevan con el psicólogo y van a visitar a su papá. Su papá lo que le dice es que va muy feliz en su nueva vida, que su relación con su mamá se haga todo, que ellos ya tienen su propia carrera, su matrimonio, que entonces lo dejen ser feliz y que lo dejen en paz. El más pequeño de sus hijos entiende, trata de ayudar a su mamá y entonces compra una computadora y demuestra de qué manera mantenerse en comunicación más activa con ellos. De esta forma pasan cuatro años en la vida de Eva hasta que un día ella por Facebook se encuentra con que Juan Prado le está pidiendo amistad. Juan Prado había sido su novio en su época de adolescente cuando vivían en Sabinas. Tiene muchos años de no verlo, pero cuando ella ve el nombre de Juan Prado en el Facebook se impacta, apaga la computadora y pretende que no ha visto nada. Después, cuando vuelve a prender la computadora, pues ahí está Juan, que le está solicitando amistad y entonces ella empieza a cuestionar qué daño puede hacerle esta amistad. Piensa que no es algo que pueda platicarles a los demás porque ni sus amigas ni sus cercanos lo van a comprender y empieza a hacer una revisión de su vida. Ella comprende que a su edad y después de lo que ha pasado, tiene muy pocas alegrías, puesto que se ha refugiado en su casa para no comentar con nadie lo que ha vivido. Entonces, Eva encuentra que conocer de Juan, saber qué pasó con su vida, si terminó la carrera, qué quería, si ha sido feliz, si se casó, si tiene hijos, todo eso le hace mucha ilusión y total decide darle a aceptar. Clic en aceptar. El libro comienza justamente ahí en donde está viviendo esta experiencia. El caso es que después de que ella acepta la amistad de Juan, empieza a recordar cómo fue su adolescencia, cómo vivía en Sabina, cómo se reunía con sus amigas, empieza a buscar la música de aquel tiempo y los recuerdos se vuelven parte importante de su vida, le empieza a dar un nuevo sentido a su existencia. Lo que voy a leer en esta parte del libro es justamente lo que pasa cuando ella entra en este caos emocional, en esta forma diferente de vivir. Y dice, Movida de una vehemencia intemporal, se soltó el cabello que normalmente acomodaba en un chongo. Se puso su mejor vestido, se pintó y se arregló mientras tarrareaba. Luego fue a ver su imagen en el espejo. Se detuvo en seco. Su cabello estaba opaco y surcado de canas. El pequeño talle que ella recordaba era ahora grueso y sin curvas. Sus discretos senos eran enormes. Bajo sus ojos había ojeras y en los brazos, cuello y manos, la piel denotaba desvergonzadamente el tiempo que su cuerpo había sobrevivido. Eva comenzó a llorar. Y las gotas de su llanto se transformaron en un manantial que decantaba amargura. Había llorado de su vida por diferentes razones. Pero lo que la hora la hacía desmoronarse en inapropiados boterones era la conciencia plena y cierta de que aunque su mente y su cuerpo conservaran dormidas algunas de sus capacidades de juventud, los estados del tiempo no se podían reparar. Reconocía que Juan había sido el amor de su vida y que si se había vuelto a enamorar era porque Héctor, su marido era un buen hombre y la amaba. Al pensarlo, también lloró por esto. Lloró y lloró. Y después se detuvo. Si no puedes cambiar lo que los estados del tiempo han hecho, si no puedes modificar las decisiones de antaño ni alterar lo que cada quien tomó en su vida, tampoco cambia la oportunidad de ilusión que ha llegado hasta ti, se dijo. Y se sentó secando su llanto. Por años se había arreglado frente al espejo sin poner atención a quien la miraba desde el reflejo. Y ahora tenía que enfrentar aquella cruel realidad, pues esa mujer que se veía llorosa al otro lado del vidrio era lo que ella había logrado hacer con la joven ilusionada que había comenzado a verse en esa misma luna. Y a verse con detenimiento aceptó que lo que ella era en ese momento no era lo que le hubiera gustado ser. Pensó, pero ¿quién lo era? Si la vida te lleva atropelladamente, si te empuja, si te jala, si te arrastra a diferentes partes donde tú no tienes control, ¿quién podía gobernar eso? Sollezó mientras se recriminaba y cuando consideró que era suficiente, se dijo. Basta, Eva, basta. Esto es lo que te queda. Pero si te fijas bien, no estás tan mal. Y entonces vino a su mente su mejor amiga que había muerto hace dos años. Y recordó a una vecina de tres casas que estaba enferma de cáncer. Y también pensó en Nora, su amiga, que después de haber perdido un hijo en un accidente, no salía de su casa, estás bien, se dijo. Y se miró detenidamente para decir al final, tienes salud y eso te basta. Y después se levantó y fue a continuar con su vida. Esto es parte de la lectura de ti. Y lo que yo he hecho ahorita, al relatarte un poquito de lo que trata, es encontrar un pasaje y ponerlo en palabras de forma de que esto te anime a la lectura de este libro. Y eso es lo que podemos hacer para ayudar, para ser todos promotores de lectura. Nos urge en nuestro país que haya mucha gente que ama leer y que pueda motivar a otros a leer. Que nos pueda embarcarse en la aventura de conocer vidas que son diferentes a las suyas, experiencias de gente de todas las edades que logra viajar a la luna, o entrar al corazón de otra persona, o ser un neurocirujano. Cualquier cosa es posible en la lectura. Y todos podemos ser promotores de lectura cuando sabemos cómo. Incluso para los niños más pequeños que están comenzando a leer, muchas veces no solamente prestarles el libro, sino decirle, este libro, no sé si lo puedas comprender, déjame, lo dejamos para después. Es casi seguro que cuando hacemos este tipo de cosas, que no se las damos tan fácil, los niños tengan interés en ver. Y o decir, esta lectura a lo mejor no es para tu edad, en un muchachito joven, definitivamente hasta el año que entra lo vas a poder leer. Es casi seguro que el niño le va a gustar ir a buscar aquella lectura. Y lo interesante en esto es, y la invitación que yo hago a parte de que lean clic, es que todos nos comprometamos en ser promotores de la lectura. Y pues con eso me despido. A sus órdenes, Enriqueta Ramírez Salazar, desde Monclova, Juan Guilherme.